Un total de 20 estudiantes de la Dependencia de Educación Superior de Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participaron en el primer concurso de cartel los estilos de vida saludable durante la etapa estudiantil que se realizó en el Instituto de Ciencias de la Educación. Participaron ocho alumnos de la Escuela de Teatro, Danza y Música, cuatro de la Facultad de Diseño, dos por la Facultad de Arquitectura y por el ICE, así como uno por la Facultad de Humanidades y uno más de la Licenciatura en Turismo. Dos más participaron pero no aportaron datos de unidad académica de procedencia. Humberto Lupercillo Castillo de la Escuela de Teatro, Danza y Música obtuvo el primer lugar en este concurso. Agustín Isidro Ramírez Trejo de la Facultad de Diseño obtuvo el segundo lugar y Manuel de Jesús Rodríguez Lugo de la Escuela de Teatro, Danza y Música fue el tercer lugar. La premisión ofrecida fue de 3.000 pesos en efectivo para el primer lugar, 2.000 para el segundo y 1.000 pesos para el tercer lugar. Música